Edmund, el asesino de Trolls. Una biografía no autorizada. ¡Vamos, Twig! Busquemos un lugar cómodo para leer. ¿Qué es usted, amigo? ¡Guau! Aquí debe ser donde guardan las cosas buenas. ¿Cómo conservar sus amistades para siempre? Supongo que hace tiempo no limpian este lugar. No tendrá problemas para conservar sus amistades con estos hechizos. Parece útil. Veamos. ¿Cómo quitar un forúnculo? ¿Cómo marchitar una verruga? No, gracias. Oh, ¿cómo lograr que un amigo tenga éxito en lo que se proponga? Eso es interesante. Debería probar esto con David para que pueda pasar su próxima audición. Sé que es algo difícil y no puedes creer todo lo que lees en los libros. Son muchas instrucciones. ¿Qué haces en este lugar? Echando un vistazo. ¿Se supone que no debo estar aquí? Supongo que está bien. Pero estos libros no están en circulación. Son solo de referencia. Y los estantes déjamelos a mí. ¿Entiendes? Entiendo. Solo necesito una página. No. 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 No.